Se ha registrado ahora este fin de semana, es una chiquita de 18 meses y que ingresó al hospital Pena con síntomas que hacían prever que podía ser un yu, se confirmó y bueno, digamos que dentro de todo lo malo, la mejor noticia es que hasta el momento se ha manifestado como un síndrome hemolítico, urémico no ha pasado nada, los riñones están funcionando bien, hasta el momento no ha necesitado diálisis, así que bueno, dentro de todo es una buena noticia. ¿De dónde son Miguel? Es del caso, ¿no? De Pedro Luro, han llegado desde Pedro Luro aquí, así que bueno, estamos esperando novedades, seguramente en el día de hoy o mañana se le hará el cuestionario correspondiente como para conocer un poco más en detalle qué pudo haber pasado. O sea, no se sabe por qué, de dónde vino esta noticia. No, no sé por qué, ni siquiera tampoco, porque lo que tenemos es la información de su ingreso, pero tampoco sé en qué condiciones ingresó. ¿No es cierto? Qué es lo que manifestaba al momento de ingresar. Así que bueno, vamos a ver. Lo más importante de todo es que fundamentalmente sus riñones están funcionando, ¿no? Y eso alienta que por ahí, si esto continúa así, tenga una pronta recuperación. Terminamos el 2015 con 7 casos. ¿Cómo estábamos a esta altura del año, hace un año atrás, Miguel? Bueno, no teníamos ninguno, porque arrancaron muy tarde, creo que fue para fines de febrero aproximadamente. Pero bueno, eso a veces no significa nada, ¿no? Lo único que esperamos es que este sea un caso aislado, que podamos mantener la misma cifra y ojalá poderla bajar, pero por lo menos mantener una sustentabilidad en el tiempo, lo cual indicaría de que existe un poco más de conciencia y un poco más de recaudo. Como siempre me gusta terminar las notas con los consejos para los papás o los familiares. ¿Lo recordamos? Sí, fundamentalmente, y en estos días de calor, los chicos que toman agua, que sea agua segura, agua de red, o si no se va a servir, o con dos gotitas de lavandina, que no se corte la cadena de frío en los lácteos, jugos que sean pasteurizados, si los llevan a un nadatorio que sea agua también controlada, si van al río, a la laguna, no es recomendable, porque normalmente hay animales cerca, pueden depositar sus heces y puede contagiar. Fundamentalmente también es el tema de las manos limpias, la higiene, no hacer contaminación cruzada, mantener siempre en la heladera los alimentos, lavar muy bien las verduras y frutas. Creo que eso es, son dentro de todos los casos, lo más fundamental como para poder preservarlo.